Hola mis amores, ¿cómo están? Hace unas horas estuve haciendo un live en Facebook y Pedrito Suárez Bertis, al verme, me dice Eva, te estoy mandando esta canción, quiero que la cantes. Por favor, me dice, cántala. Y lo que Pedrito dice, eso se hace, así que escuchen. Argumentando, que eres joven y fuerte vas diciéndole a la gente, yo salgo y no me contagio. Pero la gente, que si se mete en sus casas y que a ti no te importa nada, sufrimos con tu mal paso. Pero la gente, que si se mete en sus casas y aquí no te importa nada, sufrimos con tu mal paso. Todos sufren y tú como si nada, sales a la calle y bebes. Siempre fuiste caprichoso. Dice la gente, que eres cruel y despiadado, que traicionas a tu patria, pues esparces el contagio. Dice la gente, que eres cruel y despiadado, que traicionas a tu patria, pues esparces el contagio. Y si algún día te acuerdas de mí, recuerda que yo te cogí de tanto. Pero tú sin piedad, contagias a mil, ya vete pa' tu casa y quédate ahí, pero tú sin piedad, contagias a mil, ya vete pa' tu casa y quédate ahí, ya vete pa' tu casa y quédate ahí. Última, ya vete pa' tu casa tarea cumplida, Pedrito.